Buenas tardes, estamos en el Centro Guadalinfo de Benatae con Esperanza y bueno, nos gustaría que nos contases un poco tu experiencia con el proyecto Cómo ahorrar en tiempos de crisis. Buenas, soy Esperanza González García, soy habitante de Benatae. Me enteré del proyecto de Cómo ahorrar en tiempos de crisis y me interesó mucho, sobre todo, una actividad de Cómo ahorrar en la factura de la luz, ya que los tiempos que corren, pues todo lo que podemos ahorrar, pues bienvenido sea. Entonces subí a Guadalinfo y con ayuda del dinamizador, pues él me ayudó a darme de alta en Endesa Online y así ver los requisitos que se solicitaban. Yo cumplía uno de ellos. Los requisitos son ser pensionista, estar todos los miembros de la familia en paro, etc. Y entonces pues me interesó al cumplir yo uno de ellos. Y él me ayudó a darme de alta, a solicitar el bono social y esto pues ha sido un ahorro bastante considerable en la factura. ¿Cuánto podría estar ahorrando aproximadamente al mes? Pues depende de los meses de consumo, entre 20 euros y 50, cada recibo mensual. ¿Y en Benatae la gente tenía conocimiento de que existía este tipo de ayudas? Pues no, la verdad es que el municipio es pequeño, pero la mayoría de la gente es mayor y bueno, pues mayores y jóvenes también desconocíamos el tema. Entonces ha sido una cosa con mucha acogida, nos ha interesado a mucha gente. Bien, ¿hay algo más que quieras decir respecto al proyecto, decirle a la gente del propio municipio? Pues sí, aconsejo a todo el municipio que suba a Guadalinfo, que se informe de esta actividad porque a todos nos beneficia en estos tiempos, un ahorro, por pequeño que sea, que en este caso no es pequeño tampoco. Y eso pues, a todo el mundo animo a subir y a conocer esta actividad. Muchas gracias, Esperanza. Gracias.